Cuidado, no te metas con un chileno. Yo sé que puedo decir esto porque yo cuando arranqué a hacer videos, la verdad la pasé bastante mal porque yo hice un video que para mí en mi cabeza era todo gracioso, muy, muy lindo. Y la verdad que era todo lo contrario, o sea, no entendía mucho el significado de la palabra que utilicé, que ahora al final se lo voy a contar. Pero vamos a ver un video que hizo mi amigo Annalizet abajo en la descripción, le voy a dejar el video original para que lo vayan a ver. La verdad que está muy bueno, tiene videos muy buenos. Si se quieren distraer un poco, reírse un poco, les recomiendo este canal. Lo que hace es como un resumen de todas las cosas que estuvieron pasando en Chile. Ahora, por ejemplo, lanzó un video que resumía lo que pasó en Chile durante este año. Creo que vale mucho la pena que lo vayan a ver, así que los invito a que se pasen por el canal de Annalizet, que como lo dije, en la descripción se lo voy a dejar. Y nada, sin más que agregar, suscríbanse y dejen un buen me gusta que eso me ayuda un montón. Güeyón, la fanaticada de Chile se está haciendo respetar en el mundo y es pa' la cagá. Porque hermano, puta, la güey es chistosa, güeyón. Porque ya quedó claro que solo nosotros podemos güeyarnos y criticarnos entre nosotros mismos. ¡Obvio! ¡Obvio! Nosotros somos... Un extranjero no puede criticar. Un poco así. Onda, no podemos usar más literal la frase, la ropa sucia se lava en casa. Porque loco, cuando un extranjero toca a un chileno o nos vienen a huevear en nuestros eventos o modas del momento, uff, sale toda la Chile Army, la Chile Army, hacerte la segunda y apañar a los suyos. Que te gritan, de todo. A mí me han gritado barbaridades, güeyón. Hermano, no ha sido solo... Me han comentado barbaridades. Una vez que alguien hace algo que es sentido como una falta de respeto por los usuarios de redes sociales chilenos, que genera una reacción en cadena, donde miles y miles de personas llegan a las redes de esa persona y primero comentan muy enojados. Después, vamos poco a poco entrando en confianza, instalando una ramada mierda, y de la nada los comentarios, los perfiles de los locos se transforman en un recetario a la chilena. ¡Brindo, brindo, brindo! Eso lo brindo, brindo, brindo. ¡Un chaco linda, mi tierra! Oh, hermano, que de verdad es tan chistoso, güey. Es cada... Mira, bruta receta la dejaron acá. Paso 2. Aparte de calentar el aceite de oliva. ¿Sabes qué pasa? No ha sido una vez, han sido varias. De verdad, güey, los chilenos nos comportamos como la Chile Army, no hay ninguna duda. Así que hoy, en Analichit, vamos a comentar los casos más famosos. Ah, este es el que hizo el video de... Bueno, hizo una canción de Bad Bunny. Y Bad Bunny se enojó. ...famosos que se la han echado con Chile, y han sufrido la ira de esta nueva marea roja. La otra, esa que trolea por internet. A mí me han gritado barbaridades, güey. Esto es Analichit, yo soy el varón bonbonster. Varón bonbons. Número 1, el cabeza de pichí. Empecemos con uno que partió por el pececillo, al cual ya le dedicamos un video bien interesante en el canal. Anda a verlo, está Pío Polapa, sí, ahora hablo en Jerigoncio. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Resulta que el pez llevaba harto rato cambiando su morpo. Ya no hablaba tanto del miembro, sino que se cortó el miembro, y empezó con un humor para toda la familia. Más tranqui, súper bien, lo respeto todo de su humor. Su pic de popularidad de hecho lo alcanzó con este tipo de humor, cuando la rompió todo en Ormue 2018, instalando varios memes como el de estar matando un hueón, que ya lo mataron, hueón. Así como el de esto es muy penca, que ya murió, hueón, dejen de matar memes, hueón, no le exploten. Lo arruinaron todo, gracias a Dios. Y obvio, Viña 2019 también fue un furor. En esa rutina, dijo que todos los días le escribía por Instagram a Donald Trump, hola, cabeza de pichí. Carerraja, cabeza de pichí, cabeza de pichí, todos los días. Hello, cabeza de pichí, cabeza de pichí, cabeza de pichí. Carerra, nosotros somos un poco así. Poco a poco ya no era solo esto, sino que miles de interacciones, memes, anécdotas que, por supuesto, iban cobrando cada vez más importancia en los comentarios de su perfil. Hasta que al final, por último, aparecieron las recetas chilenas, que es la fase definitiva del ataque de la Chile Army. No podía faltar. Hermanito, Trump era el presidente de Gringoland en ese momento, onda la máxima autoridad mundial, a mi pesar. Tenía sus redes sociales llenas de chilenos hueveando y, obvio, miles de gringos preguntándose qué era la cabeza de pichí. Incluso un hueón pesado les dijo que era una expresión mapodongón que significa hola, te amo mucho. ¡Una idea fantástica! Lo encuentro salvaje. Loco, hasta la RAE salió a explicar qué significaba cabeza de pichí porque todo el mundo se lo preguntaba. Trump tuvo que cerrar los comentarios por un tiempo y actualmente solo puedes comentar si lo sigue, hueón. ¿No ven? Si trabajamos juntos podemos lograr grandes cosas. Ya vas a pelear entre nosotros, hueón. ¿Pero qué significa depo de todo? No me quedó en claro. Número 2. Flow GPT. Este fue el más reciente. Este generó polémica en todos lados. Aparte considerara como una actualización y un apéndice del video que ya le dediqué a este tema. Búscalo por si está en mi canal y así aprovecha de suscribirte. Pesado, ¿por qué todavía no te suscribas? A todo esto te voy a cobrar sentimientos y a preguntarte por qué no me sigues en Instagram. Anda mi Instagram, así seremos mucho más y van a ver cositas más bellas. Igual te dejo el video acá, ¿no ven que soy simpático? Fantástico. Fantástico. Qué agradable sujeto. La cosa es que Buta le han bajado todos los temas de todos lados a Mauri Senpai, creador de la canción Nostalgia, que utilizaba voces parecidas a Bad Bunny, Justin Bieber y la de Yankee. A ver, las canciones estaban mejores que las de Bad Bunny realmente. E incluso le han llegado cartas de queja de distintas disqueras, que no están de acuerdo con la forma de operar del cantante. No, cabrón, no encuentro espantos, espantos, espantos. Más allá de si estás de acuerdo o no con el fenómeno de FlowGPT, todos recordaremos este incidente como la vez que un chileno hizo enfurecer a Bad Bunny, quien en un grupo de difusión lo puteó a todos por considerar una mierda de canción, una hueá que sonaba prácticamente a él, hueá, la hueá ilógica. Nunca te has enfrentado a fenómenos que no tienen explicación. Buta o, la cosa es que este enojo de Bad Bunny, esta reacción tan violenta que se suma cuando le tiró el celo a una fan, fue suficiente para que la Chile Army despertara y fuera en masa al Instagram de Benito. ¡Atras! ¡Fuera! ¡Atras! Primero, a comentarle lo mal que les había parecido la reacción que tuvo frente a... Receta para tomar un buen vino. No, el rey del pop, el rey del pop es Michael Jackson. ...a la canción poría, después, obvio, miles de interacciones entre chilenos cuando tomaron confianza, para el final, como ya sabes, dar lugar a la última fase del ataque conjunto, el recetario, buhueón. ¡Uy, ya que es linda mi tierra! Loco, vayan al insta oficial de Bad Bunny, el tipo borró casi todas sus fotos de... ¿Por qué no me hacen el recetario acá? Pongan receta, no me puteen nomás. Pero si me ponen receta, el video se me hace más viral. ...dejando solo tres videos, con decenas de miles de comentarios cada uno, y obvio, puro chilenas. ¡Ay, ay, ay! Ni el fake rey del pop se salva de esto. Perdónanos, Michael, no saben lo que dicen. Obvio. ¡Michael! Número 3. Adam Levine de Maron Fike. Y esta es su patética historia. En el 2020, marcado por el estallido social de octubre y en el verano prepandémico, el festival de viña de ese año se vecinaba como uno de los más tensos de la historia. Y así fue. Protestas, incendios, rutinas marcadas por un nunca quedan mal con nadie, y distintas alusiones al conflicto social, confirmaban los vaticinios. ¡Obvio! Y muchas voces criticaron la realización del festival por lo burdo que se veía, dada la magnitud de la crisis social. No, los coches no venden mal que hay. Ya, me dejo de palabras de mierda bonitas, ciúticas y pretenciosas, porque todo esto se fue al carajo cuando llegó la presentación de Maron Fike, la que era uno de los shows más esperados en la historia del festival, por la magnitud de la banda, se transformó en un completo desastre, hermanito. Llegaron media hora tarde a la quinta, los cabros tocaron sin ganas, Adam Levine tenía una cara de 50 metros, casi no hablaron entre canciones, no aceptaron las gaviotas, y cuando... ¡No! ¡Qué desastre, amigo! No llevaban ni una hora, se retiraron del escenario. Tengo mi hueá que hacer, huelta, mi hueá que hacer, mi tío... Imagino que ese tipo no volvió nunca más, ¿no? El vocalista de la banda, Levine, tiró unas chuchas al aire, diciendo que este era un show pa' la tele y no un concierto, que era una ciudad maldita, país de mierda, y se fueron al toque pa' Santiago. La gente no entendía nada, y en redes sociales obvio que quedó a la zorra. La funa Levine fue masiva, se dejaron atrás problemas, se abrazaron los de lado y el colo, dejamos de lado un momento el conflicto social y nos unimos en una sola causa. Todo contra el tipo. Hacer pico a Adam Levine por todos lados, hueón. Han pasado tres años, una pandemia entre medio, se calmaron el estallido, dos plebiscitos, y hasta el día de hoy, Adam Levine tiene sus comentarios de Instagram cerrados. ¡Mucha que es linda mi tierra! En las canciones se maran un fight de YouTube hay comentarios, en Facebook, en foros, y es tema de conversación mundial, al punto de que hay notas en diario mundiales y videos de YouTube extranjeros preguntándose, ¿Por qué en Chile se odia tanto a Adam Levine? Sí, hermano, brígido. La picardía del chileno. Compruébalo, métete a su Insta y cacharás que... Y no, boludo, obviamente, lo iban a recancelar. Está todo, todo cerrado. Levine se ha disculpado más de una vez, pero no, la relación con Chile está rota. Hasta un apodo le pusimos, el Mañas. No te metas con Chile, loco, en serio, no es una advertencia, es una... El Mañas. Y tengo muchas pruebas. No sé, vamos. Número cuatro, Alex Gárgolas. Soy una gárgola, es el cantante. Igual de Brígido al de Levine, pero más reciente ya que fue el año pasado. Así que te debes acordar igual. ¡Atrás! ¡Fuera! ¡Atrás! Alex Gárgolas es un conocido productor del reggaeton antiguo, del viejito, y su nombre estuvo en la adolescencia de Caleta, de chilenos incluyéndome. Lo escuchábamos acá. Alex Gárgolas. ¿Acá? Sí, sí. Alex Gárgolas. Rocky ni qué guay. Lo tengo, lo tengo. Y en muchísimas otras canciones. La verdad es que el tipo siempre ha sido más o menos polémico. Pero, como que estaba desaparecido, no sé, de él hace años que no escucho nada. Ha tenido bastantes rencillas dentro de un mundo ya conflictivo como el del género urbano, al cual le tengo cariño porque mis primeros videos virales fueron dedicados a los cabros, buen saludo a los cabros. Y acá, encontró un mal país con el que meterse. Nosotros somos un poco así. Resulta que cuando el reggaeton chileno tuvo su primer boom, calmado que se vienen más, espérense, este compa llegó y tuvo una buena idea, sacar un mixtape de reggaeton chileno producido por él. El tema es que se pasó pa'l pico, empezó a decir que él los iba a pegar a nivel mundial y puta, hueón, acá hay mucha trayectoria y los cabros se pegaron sin ayuda de nadie. Por lo que esta frase no cayó nada de bien, generando una reacción en cadena de rechazo a su publicación. Súmale que hubo muchas voces que opinaban negativamente su llegada a Chile, que indicaban que el tipo buscaba aprovecharse del mundo mundial que es el reggaeton chileno y apropiándose de algo que no le correspondía. ¡Saco huea! ¡Saco huea! ¡Saco huea! Nacido el conflicto, la Chile Army hizo lo suyo y llenó las redes sociales de comentarios cuestionando a Gárgolas, quien con comentarios cada vez más provocadores dejó la caga. Y el tipo se quedó solo, solo y por supuesto, con miles de recetas chilenas en sus comentarios de Instagram. Ya sabes cómo funciona. ¡Pucha que es lindo mi tierra! Se ve que es un clásico que pongan las recetas chilenas, se ve que es un clásico. Se lo hizo y Gárgolas se retiró un tiempo de la música, estado que mantendría hasta hace no mucho, puesto que ahora volvió y está en México. Huevo en Chile es el país que más se escucha reggaetón promedio en el mundo. Acá tenemos de ídolos a hueones de PR que solamente conocemos acá. Mala idea enemistarte con nosotros, imagínate que todos los artistas de PR se pusieron en su contra y apoyaron a Chile. Además, el tipo se burló de los incendios del verano de este año, así que en verdad no estoy ni ahí con él. Uy, está bien que lo hayan fletado. Hermano, pero lo de los incendios creo que fue la gota que rebasó el vaso. Loco, de verdad, insisto, no es que te quiera amenazar ni nada. No quiero parecer matón, pero si tú eres artista, eres extranjero y estás viendo este video y alguna vez te enojas por lo que hace un chileno, deja la piola y no lo manifestes en redes sociales. La Chile Army es más peligrosa de lo que aparenta. A ver, lo que me pasó a mí no fue, a diferencia de ellos, fue distinto. Yo cuando inicié en YouTube arranqué haciendo videos para Chile. La historia es así. Yo hacía directos en otra plataforma, luego me pasé a YouTube gracias a unos chilenos que me comentaban todo el tiempo por qué no volví a hacer videos en YouTube. Entonces volví a hacer videos en YouTube, reaccioné a Chile y tuve la peor idea de comenzar el video diciendo hola hueones y hueonas. La funa fue bastante grande, ¿no? O sea, yo tampoco tenía mucho conocimiento de qué significaba hueón. O sea, no tenía mucha idea. Hoy en día no la uso porque no la sé como aplicar bien, entonces como que prefiero no usarla y en eso aprendí a no decir ciertas palabras porque sé que generan un poco de polémica, entonces no la uso. Pero ese fue el caso en el cual yo utilicé esa palabra y bueno, mucha gente me llegó a criticar, obviamente, por la palabra que utilicé, que estaba maldicha. Un caso así le pasó a Luisito Comunica, pero ya como es influencer grande, como que no le dan mucha pelota, pero cuando sos alguien desconocido y no saben el humor que podés tener o algo, como que lo toman más serio, ¿viste? En el caso de Luisito, como que ya saben que es muy gracioso siempre y no lo dice con maldad alguna, ya como que lo conocen, no lo toman en serio. En mi caso, como no me conocían, obviamente que me iban a callar con todo. Hoy por hoy nunca dije nada fuera de lugar, siempre tratar de estar en la línea para que no se me tome a mal. Hay palabras que yo uso normalmente acá en Uruguay que yo en los videos no lo digo porque sé que van a generar polémica, pero que para nosotros es muy común y no lo digo por eso mismo, porque sé que lo pueden tomar mal. Porque hay mucha gente que no conoce mi humor, entonces al no conocer mi humor lo pueden tomar a mal. Yo pasé de hacer videos cómicos, o sea, videos de risa, a hacer videos informativos. O sea, el cambio es bastante... No brusco, pero es bastante el cambio. Y me tuve que poner más formal. Me gusta hacer esto que hago de informar, pero todavía me queda algo eso de decir weas. Bueno, espero que les haya gustado el video. Les dejo acá abajo el canal de Analyzit por si lo quieren visitar. Tiene videos muy buenos, la verdad se los recomiendo. Un resumen muy impresionante como estos. Así que nada, la invitación está hecha y nos vemos en un próximo video. Bye bye. Adiós. Adiós.